A la larga lista de sectores turísticos impactados por las restricciones anti-Covid se suman las estaciones de esquí, que se han visto obligadas a retrasar su apertura en Europa a pesar de contar en muchas de ellas con buenas condiciones climáticas para iniciar la nueva temporada. El sector de la nieve para el que el periodo de Navidad supone un tercio de sus ingresos anuales ya había sufrido el impacto de la pandemia antes. De hecho, fue una de las primeras víctimas al tener que acelerar precipitadamente su cierre a mediados de marzo pasado. Pese a ello, las estaciones españolas, que generan más de 3.100 empleos directos, recibieron la temporada pasada 4,8 millones de esquiadores, ingresaron 118,8 millones de euros por remontes, solo 3 millones menos que el anterior, que fue completa gracias a un aumento de la facturación media por visitante. En Europa, otros gobiernos como el francés, el italiano o el alemán han prohibido la apertura de las estaciones hasta enero. Y además París ha amenazado con llevar a cabo controles en las fronteras para evitar desplazamientos a otros países donde sí sea posible esquiar. En Italia, las estaciones permanecerán cerradas hasta el 6 de enero para evitar la propagación del coronavirus en el periodo navideño, una decisión que ha puesto en pie de guerra al sector que representa cerca de un 1% del PIB del país y que el año pasado tuvo una facturación de 10.000 millones de euros. En Alemania, las restricciones contra la pandemia regirán al menos hasta el 10 de enero, lo que implica que el comienzo de la temporada de esquí, que normalmente se inicia entre noviembre y diciembre, no empezará antes de esa fecha y ello solo si en ese momento la evolución de la pandemia lo permite. En cambio, Austria abrirá sus estaciones de esquí a partir del 24 de diciembre, aunque mantiene todo el sector hotelero y gastronómico cerrado hasta al menos el 7 de enero. Su gobierno se resistió durante semanas a la exigencia de Italia y Alemania de mantener las estaciones de esquí cerradas para impedir un nuevo repunte del coronavirus, alegando que ha impuesto suficientes medidas de seguridad sanitaria y que se han prohibido las famosas fiestas a pre-esquí, causantes de miles de contagios en marzo pasado. Por su parte, en Suiza las estaciones podrán abrir únicamente con una autorización de los gobiernos cantonales, en función de la situación epidemiológica de la región y de que las instalaciones cuenten con planes de prevención estrictos. A finales de octubre, unas 110.000 personas en Suiza habían comprado ya el Magic Pass, un abono económico que permite esquiar en más de 30 estaciones.